Porque la reelección en este caso no solamente significa dictadura política, significa narcopolítica reafirmada. Nosotros que tenemos más de 50 años, escuchábamos desde lejos Sinaloa, ahora escuchamos que cargamentos vinculados con Sinaloa caen en nuestro país, en nuestra cuadra, acá cerca. Entonces, enfoquemos bien, no solamente estamos combatiendo al combatir la reelección, la dictadura se acerca, estamos combatiendo una dictadura que puede instalar la mafia la peor del tipo, la que nos respeta la vida, la que hace homenaje a la muerte. Ese tipo de dictadura, la que aquí va a venir el caso de una reelección, que va a venir sobre la muerte de la constitución nacional, la constitución que viene porque 35 años de reelecciones nos dijo nunca más reelecciones en este país. De tal manera que en su momento se decidió sobre esa base histórica, nunca más dictadura por reelecciones en este país. Entre 7 millones de habitantes tenemos suficiente que pueden gobernarnos más allá de los que ya fueron presidentes de la república. Llámese Lugo, Huarte Fruto, Cárter o quien sea. Este es un país con gente lúcida, con gente honesta, que tiene que ser encumbrada y la reelección no es la vida. Ahora, en el tema de los... En el tema...